¿Y qué ganaste al destrozarme el corazón? Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Bueno pues ahí quedó, oiga, vamos con En una fonda chiquita, la mesera totalmente en vivo Vamos a ver, vamos a ver ¡Ay, ay, ay, chiquita! ¡Ay, ay, ay, chiquita! En una fonda chiquita que parecía restaurante Me fui a buscar unos tacos Porque ya me andaba de hambre Ya ve que la hambre es canica Pero más el que la aguante Se me arrimó una morena Se me arrimó una morena Que estaba requete de piedra Me dijo que se le ofrece Puede pedir lo que quiera Señor, estoy pa' servirle Aquí yo soy la mesera ¡Ay, ay, ay, chiquita! ¿Quién te dice? 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 ¿Quién te dice?